Pastor y Evangelista, Lázaro Luziano Tzul. Venga Pastor, por favor. Lo recibimos, queridos hermanos, con el mejor de nuestros apolausos. Y así escuchamos palabras del Señor. Gracias, hermanos. Bendito sea Dios. Señorí, hermanos amados. Señorí, tzlar. Los jicaticos coliquen la casa de Dios. Un hermoso templo, bien hecho, bien construido, porque nada menos es para Dios. Y si Dios nos ha dado a nosotros lo mejor, también a Dios le hemos ofrecido lo mejor. Amén. Así que, primeramente quiero felicitar la fe. Quiero felicitar y admirar la fe de mi amado Pastor Juan Huz. A los hermanos del comité que trabajaron duramente, sin descansar, hasta lograr esta preciosa obra de Dios. Es un templo que tiene 28 metros de largo, por 12 metros de ancho. Tiene cerca de qué, 12 ventanas, de vitrales, de aluminio. Tiene como 10 lámparas, bien pintado, color verde esmeralda. Atrás vemos un mural de ríos de agua viva, ¿verdad? Es el mural que está atrás y el cortinaje de color cherry o corinto. Así que da gusto, hermano amado, el piso que se puso, es un piso italiano de cerámica. Te hago un aplauso, Chiqui, y Chevesh mismo, hermanos amados. Esto demuestra nuestro buen gusto en la casa de Dios. Esto demuestra nuestro amor en la casa de Dios, nuestro afecto. Así que felicidades, el templo tuvo un costo total de 724 mil 875 quetzales. Más la inauguración, se fue el millón, ya, hermano. ¿Y de dónde vino? Nada, ni de arriba. Eso vino de la generosidad de todos los creyentes. De arriba viene la fe, pero de la generosidad, hermano. Aquí no hay ricos, ni hay pobres, solo hay generosos. Amén. Cada uno lo sabe, pero lo dio de todo corazón. Pero quien ve, con Dios no se pierde, con Dios se gana. Como dije, con Dios no se pierde. Con Dios se gana. Así que felicidades, mi amado pastor Juan Hus. Mis amados compañeros pastores. Arreglar que tal, costo y chinica, hermanos amados. Ya que estamos contentos, porque el triunfo de ellos es triunfo nuestro. A los hermanos de Transfiguración, Dios les bendiga, jóvenes. Qué bueno volver a verlos una vez más. A mi hermana Lea Cristina, a mi hermana Lidia. ¿Lidia? Lidia. Que Dios la bendiga. Muy bien. A producciones que Franklin y a Visión Estudio. Que Dios les bendiga también. Nos ponemos de pie, por favor. Sí, quinta, un mayor, todo, chive, que chupri celular, que chelar. Otro, que reserva el celular, porque, ante Dios, que apague el micrófono, pues, quien, que chelar. Sí, ante Dios, hermano, y Dios. Así que, es más vale que apague el celular, hermano. Más vale que apague el celular en un cambio de web, pero desde que entro, lo pongo totalmente inhabilitado. No importa quien llame, que me llamen después. Pero oír la palabra de Dios es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? Así que, chimnatugop, chichupri celular, desde aquí arriba hasta allá abajo. ¿Van a contestar que la? No, hermano. Que aque sache. Hachín, tajín, que tzán, lo que celular. Que aque sache. Y quien hachú, quien saliste a medianoche en el cementerio de la laguna. ¿No? ¿Cómo se? Cementerio de la Hacienda, nada. A medianoche, que ya che, hermano. Oh, miren, contamos con baños lavables abajo. Eso no me lo fueron a mostrar ustedes. Yo entré en el sanitario que está allá, donde ni puerta hay. Viernes que está ahí, ahí entré. Sí, de tres baños lavables, una ducha. Gracias a Dios, hermano. Qué lindo. Al lado, o sea, contigo, al templo, está el templo anterior, que es de teja. Muy fresco. Hoy se convirtió en comedor. Porque chichuaui chichuaui chichuaui. Así que, gloria a Dios. Muy bien. Acción de gracias a Dios, por la vida de los creyentes, por la vida de la membresía de la congregación. Acción de gracias a Dios, y para eso quiero compartir con usted, un salmo muy precioso. Y es el salmo 103. Salmo 103, versículos del 1 en adelante. Búsquenlo, por favor, todos con la Biblia en la mano. ¿Ya lo tienen? Lo leemos en el nombre del Padre. En el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, de la manera siguiente. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, Jehová, es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y acá en Chile a la lectura, por favor, siéntese y descanse en paz. Porque cuando jueguen que tú llegas, descansa en paz. ¿O no descansa aún? Descansa en paz, tranquilo. Huequina, ah, chihuesajri. Suéter, sacos o chumpas o lo que sea. Que no, frescos delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, que ninguno se duerman, menos los de aquí arriba, hermano. Por favor, oremos. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por habernos traído a este lugar y ahora hemos abierto tu palabra y nos has presentado estos versículos gloriosos al cual hemos dado lectura íntegra en su contenido. Y nos tendrá ocupados en su meditación durante estos próximos minutos de nuestra vida. Y yo, como siervo tuyo, me convierto en esta voz autorizada para hacer llegar esta palabra de vida, esperanza y salvación a todo oyente, tanto de los que están presentes, como de los que están en sintonía de la transmisión radial y nuestros amados televidentes. Usa mi vida como canal de bendición. Revelanos tu palabra. Desata tus verdades eternas, Señor, como alimento espiritual para nuestra alma. Señor amado, glorifica tu nombre sobre tu pueblo. Y que podamos quedar plenamente llenos y satisfechos al entender, comprender y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amado Salvador, muchas gracias te doy. Amén y amén. Gracias a Dios. Ahora, el mensaje sencillo. En esta vida, hay dos clases de personas. Unos se quejan de que la vida es muy dura. Otros alaban a Dios porque han visto que la vida con Cristo es fácil. De tal manera que el grupo número uno, Riquetsujonic, Rizolo Tujonicotche, Rizolo Tujonicotche, Rizolo Tujonicotche, Pakirijastake, 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 y hacen una lista. Hacen una lista para quejarse de la vida. Mientras otros hacen una lista para alegrarse de la vida. La vida es alegre si usted quiere. La vida es triste si usted quiere. Dios no es culpable de las desgracias que cada uno sufre. Dios no es culpable. A veces, que jajabachere Dios, todo lo que sucede. Que jajabachere Dios, toda la maldad. Que jajabachere Dios, todo lo malo. Y muchas cosas suceden y Dios no tiene la culpa. El culpable es el hombre. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta a Dios. Por eso sufre, por eso llora, tiene desgracia, fracaso, miseria, Pancarrota, pobreza, escasez, hambre, enfermedad, hermano. Por no tomar en cuenta a Dios. Pero alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo un día tomé en cuenta al Señor. Desaparecieron los males. Dice en Biblia que Dios convirtió la maldición en bendición. Dios, maldición en bendición. Ahora, yo puedo declarar que ya no estoy bajo maldición, sino estoy bajo bendición. Ciertamente, como persona, Por eso la Biblia dice Muchos males, muchos dolores hay para el impío, mas al justo le rodea la misericordia. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, es una verdad. Es una verdad. Avanzamos adelante. Delante de ti he puesto la vida, dice la Biblia. Delante de ti. Pero esa vida, si no es por Cristo. Por eso Cristo lo estableció claramente en San Juan capítulo 15 verso 5 y dice Porque separados de mí Dígalo, dígalo, dígalo. Porque separados de mí Porque separados de mí No, pero hablen como hombres, hermano. Ustedes no hablan como hombres, hablen como hombres. Hablen como mujeres. Porque es un culto de testimonio. Es un culto de acción de gracias. Porque separados de mí Ahora sí ya, ahora sí cambia, pues ya. Pensé que no había hombres aquí. Porque separados de mí, nada. Así dice en el libro de Ajeo, Pastor Juan Puz, en el libro de Ajeo, capítulo 1, versos 5, 6 y 7, dice Hay gente que come mucho y no se llena. Hay gente que se tapa mucho y no se calienta. Hay gente que trabaja mucho y nunca mira su dinero. que no se calienta. Que no se calienta. Que no se calienta. Hay gente que se calienta. ¿No es fracaso eso? ¿No es pérdida? Y eso no lo digo yo, amado hermano. Eso no lo digo yo, amado amigo. Eso lo dice la palabra. Ajeo, capítulo 1, versos 5, 6. Dice Hay gente que siembra mucho y cosecha poco. Hay gente que come mucho y no se llena. Hay gente que de madrugada se levanta a trabajar y entrada la noche termina de trabajar, mas cuando recibe su salario, su dinero, el saco roto lo echa. Te quita, hermano. Entonces hay una pregunta. Pastor, pastor. ¿Has llegado a que te quiten los rajís? ¿Has llegado a que te quiten los negocios? ¿Has llegado a que te quiten los ticones? ¿Has llegado a que te quiten los capitán? ¿Has llegado a que te quiten? Y la respuesta es sencilla. Porque hay gente que te quiten los dios. Hay gente que te quiten los dios. No te voy a llevar los dios que te quiten los dios. No te quiten los dios. No te quiten los dios. No te quiten los dios. Pero hay gente que te quiten los dios. ¿Es así o no es así? ¿Estamos de acuerdo? Por más que Dios te hará, que tú te harás, por más que Dios te hará, que tú te harás, pero tú te harás, hermano, te harás. Si te harás, bendíceme Señor, saname aquí estoy. Por eso en Proverbios, capítulo 1, versos del 23, 24 hasta el 27, dice Miren, miren, miren. oiga, no te opas, no te opas. y que siuaktax y chapo. ¿Está oyendo? Siuaktax y siuaktax y espete. En vez de que que escojole, ya se tzegh nuech kecharekata. Ya se tzegh nuech. Así que cuando aaa armochna. En vez de que al político que sal SUROEN, ya te comer, ya se tzegh nuech. Y que cada poro y estar ollenos. Ya se me armonía un hombre en estufenza rahésia. Ya se me armonía un hombre en estupendaseta. Siuaktax y escojose, Lesslie Así como si estén y estué, jéé quincénchina inchide que chare atá. ¡Tea gloria a Dios! ¡Tea gloria a Dios! Este mensaje que yo predico, no es tanta la bulla la que yo hago, pero lo estoy hablando con toda claridad. Entonces, ¡Aleluya! Dejemos de hacer una lista para quejarnos. Ahora el salmista David nos da motivos para hacer una lista y dar alabanza a nuestro Dios. Por eso la alabanza de David se centró, la alabanza de David se concentró en los grandes actos de Dios. ¿Cuántos han visto bendición de Dios? Levanten la mano los que han visto bendición de Dios. ¡No se queje de la vida! No se queje de la vida. ¡No, pues a laassemblea hizo ello! ¡Un take ataro! Todavía no era muy segure y Waarom! Sólo le van a hacerä que này hace Jason oraciones de vigilias en la perseverancia de la Iglesia. Por eso está todo torcido, más torcido que un banano, más torcido que un puchín. Si yo sé que las cosas van subiendo, yo también tengo que subir de calidad. Tengo que subir de calidad y para subir de calidad me tengo que preparar más, me tengo que esforzar más, me tengo que dedicar más, me tengo que concentrar más, tengo que servir más, tengo que obedecer más para subir de calidad. ¿Está oyendo? Por eso la lista, la lista que da el salmista David, salmista, porque escribió salmos. Hoy a muchos le llaman salmista, pero ni medio coro han escrito, hermano. El salmista fulano, la salmista, la salmista. Vayan del libro que cantó mi abuelita hace 20 años, lo sigue cantando ahora ella. Eso no es el salmista, el salmista es David el que escribió, solo David escribió 75 salmos. Solo David. Su hijo Salomón escribió 3.005 proverbios, 3.005 proverbios. Eso sí quiere decir que tenían pluma. David, su hijo Salomón, su hijo Salomón, su hijo Salomón, su hijo Salomón. ¿Qué es lo que nos motiva para alabar a Dios? Número uno, Él es quien perdona todas sus iniquidades, número dos, Él es el que sana todas sus dolencias, Número tres, Él es el que rescata del hoyo tu vida Número cuatro, Él es el que te corona de favores y misericordias Número cinco, Él es el que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Número seis, Él es Jehová que hace justicia a los que sufren Una gran lista ¿Por qué? Porque Ni Santo Tomás, ni Esquipulas, ni San Juan, ni San Pebué Mucho menos San Miguel de Arcante El único que perdonó mis pecados es Jesús Jesús A Él sea toda la gloria A Él sea toda la honra Por eso Juan el Bautista cuando presentó a Jesús su hija He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y no solamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Sino también dice y la sangre de Cristo Y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado No la sangre de María No la sangre de José No la sangre de Juan No la sangre de Pablo Mucho menos la sangre de Santa Catarina La sangre de Cristo El apóstol Pedro Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir No con oro Ni con plata Sino con su preciosa sangre Y es la sangre de Cristo Una sola sangre Un solo personaje Derramó su sangre por mí Y por ti Su nombre es Jesús Él perdonó mis pecados Él canceló mis pecados Él limpió mis pecados Él borró mis pecados Él quemó mis pecados Y Él sepultó mis pecados En lo profundo de la mar Ahora soy libre Soy libre Díganlo más fuerte Soy libre Ahora soy libre Él no sepultó mis pecados 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 ladronas yo era profesor que con la escuela pero sólo o suerte clase a las siete y media de la mañana pero que un escolar se llamaba así en la escuela con escolar o ayudante de la mitad de cusa y la mitad de la mitad de las nueve y media a diez de la mañana chiqui que hermanos niños dijeron en la radio que hoy va a temblar a las diez y media va a venir un temblor tremendo ¿se quiere morir? no profe váyanse a su casa pues no es robar mis sueldos no sólo mentiroso sino ladro robando sueldo porque no trabajaba como debe ser así era mi vida mas cristo borró mi pasado de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas yo soy nueva criatura yo soy nueva creación soy nueva generación mi pasado no importa cuán oscuro era cuán negro era ahora mi vida está emblanquecida mi vida está clara mi vida está transparente por cristo por cristo ninguno se salva si no es por cristo el que rescata el que rescata del el quien perdona todas tus iniquidades todo todo el que perdona todas tus iniquidades no importa hasta ramachar no él no puede perdonar él no sabe perdonar no importa por eso dice en Isaías 1.18 venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana la grana vendrán a ser como la nieve si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana pero venid luego por eso este es el motivo de esta tarde que hacer acciones de gracias a Dios porque ahora Cristo salvó nuestros pecados Cristo perdonó nuestros pecados Cristo canceló nuestros pecados somos gente libre cuantos dan gloria a Dios número dos el que sana todas tus dolencias rikukunaj ronogelta krejoshom cuando habla de dolencias habla de enfermedad ahora yo le pregunto a usted cuantas clases de enfermedades hay cuantas clases de enfermedades hay se lo voy a decir mi amado ya se fue cuantas clases de enfermedades hay hay enfermedades del cuerpo las enfermedades del cuerpo se llaman enfermedades somáticas 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 ria pisco pampra cuervo pero también hay enfermedades mentales y son psicológicas y se llaman psicosomáticas i c c Hay enfermedades emocionales. Hay enfermedades emocionales. Se llama falta de autoestima. Hay enfermedades emocionales. Hay enfermedades emocionales. Pero también hay enfermedades sentimentales. Una enfermedad sentimental, el orgullo. No es orgullo. o apenas en el instituto básico de la hacienda, hay instituto básico ahí va, Chile el tercero básico y aunque trae Dios, y más hasta lo que no, hasta lo que no aún conozco pastores y evangelistas con orgullo con orgullo no saludan al grupo menosprecian a uno menosprecian a otro Dios, y más que acá, no, hasta para parar ese hermano, orgullo soberbia vanidad vanagloria son enfermedades mientras pero el mensaje de Juan el Bautista dice, todo todo follado, todo barranco será rellenado todo monte será rebajado todo camino torcido será enderezado todo camino áspero será allanado y toda carne verá la gloria de Dios verá la salvación ese mensaje ese mensaje no sé si lo entendí por eso está pariendo pero cuando dice todo barranco resiguan arreguen ese barranco que se ha rellenado todo monte todo camino torcido todo camino torcido torcido será enderezado el camino áspero la palabra áspero porque chaval arreguen de cachiririk 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 para mahal van a saltar en la primavera cachilone chilianic es recto hermano así cuando hay obra amén puro chaval si acu pero plan me que problema pues chaval coge hermano todo ese camino áspero será allanado enfermedades pero mi biblia dice el que sana todas tus dolencias no importa si es enfermedad del cuerpo enfermedad de la mente enfermedad sentimental enfermedad emocional enfermedad psicológica todo esto lo sabe sanar el señor el es el que sana todas tus dolencias y en gloria al padre chica de ganchilla gloria a dios todos este es el motivo por el cual estamos aquí acción de gracias a dios por la vida de la iglesia número tres el que rescata del hoyo tu vida en el libro de israel dice fuisteis rescatados como tizón encendido tizón tizón encendido el diablo estaba quemando nuestra vida íbamos al hoyo para ir al infierno pero él es el que rescata del hoyo pero él es el que rescata del hoyo tu vida te saco de aquí te saco hermano esto está más claramente escrito en el salmo 40 que dice el salmo 40 verso 1 que dice ahí no lo digan todos uno por uno por favor que dice el salmo 40 pacientemente esperé a jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del fango cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso cántico nuevo en mi boca lo oirán y lo verán muchos y temerán y creerán en Jehová pastor Juan que él se le ha draw Cuando habla del fango cenagoso. No sé a quién ya no grande. Es lodo pegajoso o no hermano. Entre uno más camina más se pega el lodo. ¿Verdad? Así es el lodo de acá hermano. No mejor no me quedo yo aquí hermano. Pues el pecado se pega y no se despega. Pero Dios me sacó del fango cenagoso. Me sacó del hoyo cenagoso. Del pozo de la desesperación. Mata desesperación. ¿Quién pasó eso? ¿Alguien pasó esa pesadilla? ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia? ¿Más un centavo hermano? ¿Quién tiene agua? ¿Quién tiene café? ¿Quién tiene café? ¿Quién tiene café? Vida miserable Ni un Que desesperación Y aparte de eso Mi esposa Carmen Voy al mercado Como si no tengo ni un centavo No, hoy no vas al mercado Y que comemos Ah, vamos a visitar a papá A visitar a papá Se resolvió el problema Del día Pero el segundo día Me voy al mercado No, pero es porque no tenía Y ahora que hacemos Vamos con la abuelita La abuelita, chico Se enfermó mi hija Carmen Marina Que acá en mi hospital Doctor Ni un centavo Se llama Desesperación Y cuando Más cargil Atequen reyejo No agua Atequen reyejo No torte Ya ne maj Y cuando Con el Ya ca Cargil Lo aprobado Hermano carla No, hermano Dios Has carla No, maj Hermano No quiero nada Porque hay Y eso solo lo hace Dios Eso solo lo hace Dios Día gloria Yo lo vi Y me dio tristeza Malas gentes Que dejan tirada La comida Cuando Se están muriendo De hambre Y gente Aquí de la abundancia De la abundancia Hay un Dios Que nos mira Por eso dice Sacó del fango De la desesperación Del pozo De la desesperación Chilach No nos sacó De un buen lugar Nos sacó De un lugar Terrible Y nos ha puesto En un lugar Precioso Cuantos están En un lugar Precioso En un lugar Glorioso En una altura En una altura Por eso Mi amado hermano Y amigo Aceptar el evangelio No es bajar De categoría Aceptar el evangelio Es subir De categoría Cuando Se pusieron De acuerdo Hay Dios Un profesor Un catedrático Si profe Gracias a Dios Soy pastor Como no lo pensaste Caíste bajo Caíste bajo No profesor Ser pastor No es caer bajo Ser pastor Es estar En alto La Biblia dice Jehová te pondrá Por cabeza Y no por cola Estarás encima Solamente Y no estarás abajo Y el salmo 40 Claramente lo dice También el salmo 112 113 Verso 5 Lo dice Él levanta Del polvo Al pobre ¿Cuántos fueron Levantados Del polvo? ¿Cuántos fueron Levantados? Pero díganlo 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 Como testimonio Yo fui levantado Del polvo Dios me levantó Del polvo Del lodo Tirado Arrastrado Arrastrado No importa Si a las 11 O 12 Del mediodía Esa fue mi vida Pero él rescató Del hoyo Mi vida Me hizo subir De categoría Me ha puesto Por cabeza Y no por cola Me ha puesto Entre los principales De su pueblo Y esto no es orgullo Esto es verdad Ahora somos Estamos Entre los principales Del pueblo De Dios Posiblemente Para la sociedad No servimos Para nada Pero para Dios Servimos Para mucho Que haya gloria A Dios Que haya gloria A Dios Que haya canguerar La meditación De la palabra Tiempo Nos ha avanzado Rescata Del hoyo Tu vida Te corona De favores Y misericordias Póngase De pie Por favor Amado Dios Te damos Gracias Padre bendito Te alabamos Te adoramos Te adoramos Y te bendecimos Dios amado Gracias por esta palabra Preciosa Que nos has dado En esta tarde Nos hemos edificado Señor Con el poder De tu palabra Nos hemos edificado Con esta motivación Gracias por cada hermano Cada hermana Gracias por la vida De los adultos Por la vida De los jóvenes Señoritas Y niños Por toda la Membresía Por toda la Congregación Muchas gracias Señor En el nombre De Cristo Mi Salvador Alabo tu nombre Dios eterno Amén Gracias